Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos esos amigos y suscriptores del canal. Bienvenidos a un nuevo video de nuestra comunidad. Y para el día de hoy vamos a traer algunas cositas interesantes. Por ejemplo, vamos a estar utilizando OC Ausibility Tools para lo que es edición de EFI. Esto es un video bastante concentrado en lo que es este aspecto en concreto, puesto que siempre hago videos más extensos y abarco más cosas. Este en concreto quiero concentrar en lo que es la herramienta como tal para lo que es la edición de la EFI, puesto que hay un amigo que me estaba escribiendo hoy que tenía duda de cómo utilizarlo y quiero ocupar este video para explicarle de una forma más clara y precisa. Bueno, ya nos encontramos en lo que es el repositorio de EFI de OC Ausibility Tools, donde vamos a descargarlo. Vamos a ver cómo se descarga. Ya una vez en la web, vamos aquí a Release y vamos a encontrarnos con la última versión que está aquí. Esa es la última aquí al ladito. Y vamos a descargar. Ustedes descarguen la que ustedes tengan. Yo en mi caso estoy ocupando, como pueden apreciar. Estoy ocupando Windows. Vamos a meterle a la de Windows, esta de aquí. Nada del otro mundo. Iniciar descarga, descargamos, todo sabroso. Damos a Abrir. La descompactamos. Y una vez descompactado, quedaría así, como pueden apreciar. Vamos a ponerlo más chiquito. Este es el ícono de la aplicación, o sea, el que la va a ejecutar. Es bueno recomendar siempre que todas estas aplicaciones tienen dependencia de Python. Si no tienen Python instalado en el sistema, por favor, instálenlo. Es fácil. Si no saben cómo hacerlo, ejecuten PopperTree, cualquier herramienta de esta. Lo va a instalar por defecto la primera vez. Te va a decir que lo instale. Ustedes solamente tienen que seguir al asistente y lo van a instalar sin ningún problema. Ya una vez estando aquí, tengo una EFI aquí al lado, la cual no está actualizada. Ahora, este método lo quiero explicar porque yo no utilizo este. Yo solamente utilizo las plantillas que vienen aquí en Database, Base Config. Y aquí estas plantillas son para todas las generaciones Intel. Son una buena guía para todo lo que es EFI Intel. No tienes que seguir prácticamente la guía de Octania. Puesto que con solamente cargar esas plantillas en OC Auxiliary Tools, podemos hacer un EFI sin ningún problema y sin ninguna experiencia prácticamente. Ahora vamos a ejecutar lo que es la herramienta. Ya como podemos apreciar, la herramienta no tiene grandes diferencias con lo que es editores de Config Prelease. Es prácticamente lo mismo. Solamente necesitamos abrir o arrastrar la Config. Podemos arrastrarla también. Si usted no sabe, la arrastra y ahí está todo sabroso. Si quieren un poco más complejo, vamos a lo que es Video, EFI. Ahí donde tengo la EFI, Config, abrimos y abrimos. De la misma forma, simplemente Open o arrastrar es lo mismo para esta herramienta. Espero que les haya quedado claro cómo abrir la Config Prelease usando Auxiliary Tools. Ahora, como podemos ver, aquí podemos editar todos los parámetros de nuestra Config Prelease. Ahí tenemos todo organizado. Y vamos al primer apartado. En el primer apartado, CPI, vamos a cargar los SD. Como mismo funciona, podemos simplemente arrastrar o actualizar todo muy claro. Si usted quiere, por ejemplo, vamos a eliminar este de aquí. Lo marcamos. Le damos a eliminar. Si quieren cargarlo, simplemente arrastramos y ahí está cargado. Si quieren renombrarlo, F2. Ahí damos doble clic. Le damos. Punto AML. Estaba así, creo. Si lo desmarcan, ya no estaría cargado en su Config Prelease. En el apartado de Booter, todo muy fácil. Aquí tenemos todos los apartados que podemos modificar, las opciones. Todo está muy sencillo. Ahora, si queremos actualizar la Config Prelease, o sea, la EFI, las últimas versiones de Kegs, OpenCore, todas esas cosas. Vamos aquí al apartadito este que tenemos aquí, estas dos flechitas. Y vamos a arrastrar por aquí. Bueno, ya estando aquí en lo que es este apartado, en la parte izquierda vamos a ver todas las Kegs. En la parte derecha, todo lo que tiene que ver con las actualizaciones de OpenCore. Para eso es muy simple. Seleccionamos todo y chequeamos las actualizaciones de Kegs hasta esta versión, hasta las últimas versiones estables, no las beta. Si quieren probar las versiones beta, tenemos que optar a hacerlo de forma manual. Aunque aquí creo que se puede cambiar los repositorios a los beta, digamos. Pero bueno, predeterminado viene para hacer las actualizaciones. Algo bastante simple. Ya una vez chequeado, le decimos que actualice. Y como pueden apreciar, se pusieron en verdecitas todos. Ahora vamos a lo que es la versión de OpenCore. Vamos aquí. Le decimos la última. Lo mismo. Obtener la última versión de OpenCore. Ahí nos dice que la última estable es la 0.9.7. La última que estamos ocupando es la 0.9.8. Pero es la beta. Ya una vez chequeado, le damos sincronizar. Y ya sincronizado, salvamos. Ahora vamos a abrir otra vez el config. Y podemos apreciar que ahora hay dos config pages. Una que dice Antigua config. Y esta es la que modificamos. Vamos a borrar si queremos esta. Y vamos a volverla a abrir. Ahora, ya está actualizado lo que es la última versión de OpenCore. Y las últimas versiones de Cakes. Ahora, si queremos hacer otras cosas. Como por ejemplo, modificar algo en la config. Es bien sencillo. Como ir por cada apartado. Y hacerlo como lo hacemos con PopperTree. Otro apartado bastante interesante es este que dice P.I. Que es donde podemos generar, como su nombre le dice. No solo serial y todo lo que tiene que ver con la config release. Solamente vamos aquí al apartado genérico. Y decimos qué tipo de SMViews queremos ocupar. Por ejemplo, vamos a seleccionar MapPro 7,1. Le damos General. Y automáticamente nos va a generar un serial. Le podemos dar General cuantas veces nos dé la gana. Y nos va a dar siempre otro serial distinto. Aquí tenemos el tipo de procesador. Por defecto es 0. Aunque en AMD ustedes saben que hay unos numeritos. Para cuando queremos que se muestre correctamente el procesador. Yo siempre los tengo por ahí por el foro. Pero que también está el apartado de cómo renombrarlo en el foro. Y el apartado de UEFI. Todo muy sabroso. Aquí tenemos todas las opciones que queramos modificar. Pero lo que quería explicarles era cómo hacer las actualizaciones de Cakes. Mediante OC Absolute Tools y de OpenCore. Muy sencillo. Aunque vamos a chequear una pequeña cosa. Vamos a chequearla ahora con OpenCore. O sea, con el validador de OpenCore. A ver si está correcto la EFI. Vamos a cerrar aquí. Vamos a cerrar. Ya cerramos. Esta es la config. Ahora vamos a ir a la página de Octania. Builds. En Builds vamos a OpenCore. Aquí donde dice Release. De la 0.9.8. Y vamos a chequear una cosita. Vamos a abrir OpenCore. Vamos a Utiles. Aquí donde dice OC Validate. Vamos a pasarlo por aquí. Para nuestro escritorio. ¿Y qué vamos a hacer con OC Validate? Vamos a validar. A ver si hay algún error en nuestra config release. Vamos a ejecutar una terminal. Vamos a entrar a OC Validate. Vamos a arrastrar OC Validate hacia la terminal. Damos espacio. Arrastramos la config. Y ya una vez puesta la config. Presionamos Enter. Esto lo que va a hacer es chequear correctamente con la última versión de OpenCore. A ver si existe algún error en nuestra config. Y por eso siempre ocupo de esta herramienta de OpenCore. OC Validate. Para validar la última versión. O sea, la versión que estoy testeando en ese momento. Pues esto si se percataron. OC Autority Tools no tiene las opciones a las últimas versiones. Siempre se queda en la versión estable. Pero a día de hoy hay muchas cosas que están en constante desarrollo. Por ejemplo, las cakes que tienen que ver con gráficos. Conectividades como Wi-Fi y Bluetooth. Esas cakes se encuentran en constante desarrollo. Y si no tienen la última versión. En desarrollo no van a funcionar muchas cosas. Por ejemplo, la Wi-Fi en Sonoma. De Intel tiene sus problemas. Tienen que estar actualizándoles periódicamente. Y eso con Autority Tools. Y esas herramientas que lo hacen automatizado. No van a poder hacerlo. Por eso les digo. Ustedes aprendan a hacerlo con varias herramientas. Aquí estuve explicando cómo hacerlo con Autority Tools. Y bueno, ya terminamos lo que es la charla educativa. Como en el último video que les dije. Espero que les haya sido útil este video. Ya saben, apódenos. Den like, compartan. Siempre le dejen un comentario en un video. Si tienen alguna duda. Si les fue igual de bien que a mí. Espero que sí. Y bueno, ya saben. Yo soy Reiniel. Esto es Reiniel Tutoriales. Y hasta un próximo video. Chao, chao.